La verdad es que es concluir esta primera etapa, si bien cuesta la participación, pero fue muy importante, además en todos los rincones de la provincia. Nos falta el de Jacobacci que se hace también mañana, que por razones climáticas no se hizo cuando estaba anunciado. Y bueno, para nosotros es una felicidad, porque además no estamos legislando para un gobierno, estamos legislando para el conjunto, para lo que venga, para el futuro. Ojalá nosotros estemos en el gobierno en 20 años, pero bueno, eso la gente lo dirá, el pueblo de Río Negrino lo dirá. Por eso no es coyuntural, es un cambio filosófico, cultural, que los cambios culturales llevan tiempo, no es de un día para otro. Claro. Y luego vendrá el último debate en la propia legislatura. Claro, viene, no sabemos si va a venir con acuerdo de ministros, por lo que dijo hoy el gobernador, me parece que no viene con acuerdo de ministros, sino que va a seguir el debate. Pero viene con una impronta de haber sido consultada en todos los rincones de la provincia. Así que bueno, va con un antecedente muy importante. Gracias. 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 Gracias.